Muy buenas tardes, por el momento de hablar de muchas cosas. Encuentra con nosotros, María Jimena López, que aparte de lo que tiene que ver con la asistencia social, esta semana le doy como el 6-5-9. ¿Cómo va a llevar tanto tiempo con la gente acá? Bien, muchas gracias. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bien, muy bien, gracias. ¿Mucho trabajo? Sí, sí, lamentablemente, porque obviamente ya me dedico a trabajar con sectores más vulnerables, más postergados, y sí, mucho más trabajo. ¿Cómo está la ciudad con respecto a esos sectores vulnerables y esos sectores complicados de ver en cuenta lo que pasa en la provincia y en el país? Sabemos lo que está pasando. Y está muy duro, muy duro. Sí, nosotros tenemos en este momento una asistencia mucho más alta, más elevada en cuanto a números que el año pasado para el mismo trimestre, casi un 30% más. Empezamos a asistir, que no se veía, asistir gente que por ahí tiene un ingreso estable proveniente de su trabajo, pero que ese ingreso no le alcanza para cubrir las necesidades o porque tiene muchos hijos, o porque alquila, o porque tiene algún tipo de problema de salud subconviviente. Entonces empieza a haber una ramificación en la asistencia del Estado mucho más grande que lo que se venía haciendo, no tradicionalmente, sino años anteriores. Difícil, ¿es un sistema en lo que tiene que ver con una situación económica en el país en la provincia de Comunidad? Sí, en realidad lo que complica es el tema que, por ahí, esto que se dice de la inflación. La inflación en realidad es un porcentaje de elevación de todos los precios muy por encima de lo que es el salario. Y la canasta de bienes y servicios hoy está cerrando en 16.000 pesos, más o menos 17.000 pesos, pero digamos, y por ahí hay gente que de bolsillo no está cobrando eso. Entonces, cuando yo también escuchaba a Curuchet, el director del Banco Provincia, el presidente del Banco Provincia, diciendo, no, porque por ejemplo, una persona que gana 40.000 pesos, sí, pero ese ejemplo de los 40.000 pesos son pocos, generalmente son más de un sueldo dentro de la casa, pero por ejemplo, la familia que es monoparental o monomarental, o sea, un padre o una madre solo con los chicos, y se le complica mucho llegar a fin de mes. Inclusive si ganara 40.000 pesos y tiene que destinar 12.000 pesos a la cuota de un crédito hipotecario, le quedan 28.000 pesos para todo el mes. O sea, lo que nadie evalúa es el discurso finito. Por hecho, lo que veo es que todos dicen, no, bueno, pero las medidas, sí, pero las medidas hay que bajarlas un poco a ver a cuántos benefician. Esas medidas del Banco Provincia, particularmente, la gente que compró Cuba hipotecario son 17.500 habitantes para toda la provincia de Buenos Aires. No es una política masiva, ni es una política que nos beneficie a todos y a todas. Es una política sectorizada que suena como muy rimbombante, pero que no resuelve. Y cuando a mí me dicen, obviamente, estamos en un año electoral muy fuerte, cuando dicen algunas cuestiones como, bueno, pero ahora salen a decir, no, no, estamos ante la... Hace 30 años que no teníamos este nivel de inflación. Yo no estoy diciendo que la pobreza apareció con Macri. Lo que estoy diciendo es que esto, hace muchos años no se veía. Son dos cosas diferentes. Sí, muy difícil. En el contexto de que usted me decía recién, y me comentaba en lo que tiene que ver con un año político importante, lógicamente tengo que tocar el tema. Y te voy a preguntarlo porque hace días atrás el Intendente Facundo López habló de la posibilidad de tener una referente nacional como senadora o como diputada. Y es el caso suyo. ¿Qué se ha hablado? ¿Qué se ha dicho? ¿Se ha reunido en Comandina Garbarini? ¿Qué es lo que están, digamos, pensando a corto plazo o a mediano plazo? En principio, en corto plazo, tiene que ver con trabajar. Yo trabajo acá como funcionaria y también trabajo a nivel nacional para la campaña de alternativa federal, buscando que Sergio Massa llegue a la presidencia. Esperemos, y si no, poder competir en las PASO. Yo soy básicamente una militante, entonces, más allá de... Yo sé que Facundo lo dice porque siente mucho orgullo de la posibilidad de tener una referente a nivel nacional. Y para mí sería ver un cargo que me llena de orgullo y de mucho honor, porque es una elección en un montón de compañeros y compañeras que tienen las condiciones para estar en ese cargo también. Pero creo que en principio hay que trabajar, poder estructurar los acuerdos fundamentales para la vulnerabilidad del país. O sea, estamos en una disyuntiva muy grande. Creo que hay que armar un gran consejo, un gran consenso con el resto de los partidos que tienen que ver dentro del peronismo, obviamente. Y me parece que eso es todo un trabajo que va mucho más allá de las candidaturas a nivel personal. Entonces, yo sí creo que hay que sentarse a trabajar en serio sobre qué queremos para la infancia, qué queremos para nuestros viejos, qué queremos para nuestras personas con discapacidad, qué queremos para nuestras mujeres. Y después discutiremos candidaturas. Es cierto que yo tengo muchísima afinidad con Elena Galmarini. Cuando viajo a Buenos Aires a gestionar, me reúno con ella también siempre. Es cierto que me pregunté con Sergio y él fue quien me convocó a trabajar en el armado de la agenda nacional, como esta posibilidad está en el C5N. Pero a mí particularmente me interesa trabajar para que las cosas mejoren, para que podamos tener algún tipo de alternativa, otra salida. Argentina es un país que ha vivido de crisis en crisis y creo que ya tenemos una democracia madura como para empezar a estabilizar algunas cuestiones. Justo hablaba de Sergio Massa, hablaba de varias cosas. Hoy en la mañana se dejó correr, o hubo una versión, que la actual senadora Cristina Fernández se vería en su lugar y dejaría en lugar a ese candidato presidente Sergio Massa. Esto me veo fresquito. ¿Qué sabe usted? ¿Qué se ríe? 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 Ojo, cambiaría todo el panorama y para mucha gente esa ancha venía en el medio y se iría corriendo hacia el lado del... En realidad, a ver, Alternativas Federales es un espacio dentro del movimiento peronista y obviamente tenemos puntos en contacto y puntos de acuerdo como puntos de disidencia con el kirchnerismo, como tenemos puntos de disidencia con otros sectores del peronismo. Sí creo que todos estamos pensando en la posibilidad de generar acuerdos superadores más allá de las personas. O sea, yo no soy kirchnerista, pero considero que, a ver, la figura de la expresidenta y de la actual senadora es una figura de muchísimo peso a la hora de tomar decisiones. Es una de las figuras más importantes de la democracia argentina y latinoamericana. Entonces creo que si ella hace un renunciamiento sería interesante ver cómo poder generar nuevas alianzas. Y ella es una de las precursoras quien tiene que poder generar ese tipo de condiciones para con los otros candidatos. Sergio trabajó con ellas, o sea, eso nadie los conoce. Y me parece que los consensos tienen que ser respetuosos de los tiempos democráticos y sobre todo respetuosos de la vida de las personas. Porque más allá del año electoral, acá hay gente que la está pasando realmente muy mal. Gente que se levanta un día y se queda sin trabajo, gente que no está pudiendo llegar a fin de mes. Y esto, a ver, nos llama a dejar los egoísmos de lado. Entonces, yo en serio creo que hay que empezar a construir situaciones políticos partidarias, serias, de consistencia y no que se destruyan al día siguiente en el acto eleccionario. Me parece que si vamos por ahí, bienvenido sea. La última tiene que ver, por el tipo de agradecimiento a la movilidad, con un mensaje a la ciudadanía de Nebuchet y de que clina a los barrios, a toda la gente que no la está pasando bien, y que hace un año, por ejemplo, sí, la ha pasado un poco mejor que ahora. Y tiene que ver con este contexto que venimos hablando, con el contexto económico, con el contexto social, y que ustedes lo deben saber mejor que yo. Cuando empieza a haber falencias y dolores, complica a la situación de aquel laburante que no llega y que le da la bolsa. Y le dice, Jimena, necesito una garrafa o necesito una frazada. ¿Qué le decimos a esa habitante de la ciudad de Nebuchet y que hoy, más allá de no llegar a la indigencia, es una persona que necesita, y que realmente a veces por vergüenza, no sale más de su intención? En principio, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tenemos el derecho a vivir mejor, a vivir dignamente. Cuando yo escucho ciertos mensajes que tienen que ver con la cuestión del sacrificio, digo que no. Porque la persona que labura, labura muchas horas, deja sus sueños, deja su vida, y cumple ocho horas de trabajo todos los días. Y eso ya es un sacrificio. Y pretende que su sueldo le permita vivir, llegar a fin de mes, alimentar a sus hijos, a sus hijas, poder comprar una medicación. Yo lo que pido, básicamente, es que se puedan acercar, que entiendan que nosotros no estamos para juzgar el querido de ninguna persona. Al contrario, queremos siempre que se sientan de la mejor manera atendidos. Que se piense con la cabeza. O sea, Necochea no es una isla. Necochea y que quieren estar en un contexto provincial. La crisis nos está afectando a todos. Que trabajamos para poder llegar a fin de mes, para poder tener nuestra casa, para poder darnos un gusto, para poder ir al supermercado y elegir lo que comemos y qué queremos comer. Que es un derecho digno poder llegar a fin de mes. Que nos merecemos ciertas cosas. O sea, yo sí creo que tenemos el derecho y la posibilidad de soñar que queremos mejorar. Porque si no, parecería que solamente puede mejorar el que es millonario. Y sin embargo, hay un montón de personas que, a través de su trabajo, hacen gran sacrificio para mejorar su día tras día. Entonces, yo lo único que espero es que este año, que es un año complejo, porque tenemos la cuestión de las elecciones, donde se van a ver muchos espejitos de color, donde se van a vender muchos mensajes mediáticos, donde nos van a salir con medidas a último momento y señalando que en diciembre, si no siguen, se va a terminar en el mundo. Que no creas en eso. Porque Argentina supo estar mejor y Argentina tiene que estar mucho mejor. La provincia de Buenos Aires tiene que estar mucho mejor. Y si nosotros tenemos a nuestros conciudadanos, a nuestros compañeros y compañeras, en el 30% de pobreza es inviable el país en ese momento. No podemos creer que porque yo estoy bien, o yo puedo llegar a fin de mes, voy a salir. Tenemos un 30% de población en la línea de pobreza. Tenemos que pensar en el nosotros, en el conjunto. Dejar las individualidades en el conjunto. Yo creo que tenemos que en serio asumirnos que ya somos una democracia un poco más adulta. Tenemos más de 30 años de democracia. Entonces, nos merecemos como país un debate serio en torno a la infancia, a la educación, a la salud que queremos. Y me parece que hay que iniciar un proceso donde todos estemos comprometidos y comprometidas a llevarlo adelante. Todos desde nuestro lugar. Yo desde mi lugar, como funcionaria, atendiendo bien a la gente, recibiéndola, tratando de resolver. O sea, mi función es resolver lo que se me presente. Y creo que en serio nos merecemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Volviendo a la última versión. Sí. Vamos a ver. En el pago chico de la ciudad de Nequecheque, ¿es necesaria una gestión más de doctor Facundo López? Yo siempre voy a estar con la camiseta de Facundo López. Sí creo que es necesaria una gestión más. Cuatro años son muy pocos. Creo que Facundo sentó las bases de un proyecto político diferente a lo que se venía haciendo. Facundo es uno de los pocos intendentes que ha empezado las obras y las ha terminado en el mandato de cuatro años. Y las que deja iniciadas se pueden continuar. Creo que ha dado un cuelco en lo que es la gestión con un montón de errores que se pueden reconocer, con un montón de cuestiones que seguramente faltan, porque, a ver, son cuatro años y veníamos de mucho abandono. Pero sí es cierto que Facundo tiene las ganas, la energía, la planificación necesaria. Y es una de las personas que más ha laburado dentro del Estado. Facundo llega a las ocho de la mañana y se va último de la municipalidad. Y no lo digo yo. Me puede decir cualquiera de los empleados que se quede a la tarde. Es una persona que tiene una energía que lo lleva a trabajar, a juntarse con la gente, a recibir, a estar encima de todo. Y me parece que estaría muy bueno que Necochea tenga cuatro años más a Facundo López como intendente. Muchas gracias. A vos. Muy amable. Muy amable.